Porque esto dura 3 minutos para tomar efecto y lo uso para las ojeras, para los ojos hinchados, para los poros grandes, aunque la verdad yo no tengo poro grande, pero me dicen que sí sirve para el poro grande. Y mientras esto toma efecto en 3 minutos, pues hacemos preguntas y respuestas, ¿no? Pero, París, lo que amo, amo, amo de París, es una de las ciudades más encantadoras del mundo, me ha encantado, pero aquí no comen mucha sal. It's so awesome que en su comida no hay mucha sal y no, y creo que eso hace todo más saludable. Lo que no me gusta es el agua y eso que está embotellada. Y no es que esté mala o sucia, no me gusta el sabor, creo que ya me impuse al agua allá de los Estados Unidos. Amo que hay un café por donde quiera, hay pizzerías, hay lugares de comer, aquí la gente no está mucho en su teléfono. Está hablando, platicando, charlando, está viviendo la vida en el momento, en vez de en el teléfono. Bueno, después de que ya tomó 3 minutos, ya empezó a tomar efecto, lo puedo sentir. Y mire, ya se me miran menos ojeras. Hugo, uso mi tela, que tiene todos los colores que necesito de corrector. Y yo uso el rosita, el peach. Esto, el peach contra el azul, lo disminuye. So ya, arriba de mi wrinkle effacer, 3 minutos de mi wrinkle effacer. Y luego me puse mi tela, que es mi favorito, y mira, lo puedo cargar donde quiera y te explica cómo usarlo. El verde es para rojo, el cafecito, el amarillito es contra el café, si tienes manchitas. Este rosita es contra ojeras. Y el de arriba es contra el cansancio, que me lo pongo aquí. Pero ya me lo puse debajo del maquillaje. Stella, ¿ok? Luego pongo mi concealer, que siempre les pregunto cómo se dice concealer, porque se me olvida. Tiene que ser diferente al corrector, porque el corrector es color corrector. Bueno, pues yo uso dos concealers. ¿Dónde está el otro? Este es el primero, el segundo es más, de NARS. Debo de estar más preparada, ¿no? Ok. Yo uso dos concealers. El de Urban Decay y el de NARS. Y así me lo pongo, ¿ok? Y les voy a enseñar cómo me lo aplico. Como yo tengo la cara, la cara de oval, oval, no sé cómo se diga en español, lo hago en triángulo. Y me pongo tantito en la nariz y acá arriba sirve como highlighter, como resaltador. Y uso el Beauty Blender, que a mí me encanta. Es muy importante lavártelo. Con el Beauty Blender se queda súper bien. Después les voy a dar un tip de baking en unos minutos, ¿eh? No se me vayan para que vean cómo se hace el baking. Y el baking es para que se te quede el maquillaje. ¿Cómo son las calles, la tienda, la gente? Me dice, Lía, cuéntame de París. La gente es, por lo normal, amable en el aspecto del servicio al cliente. Dan muy buen servicio al cliente. Si saben que eres extranjero, si eres mexicano, te tratan bien. Me han visto como americana y dicen, hay turistas. No les gustan los turistas americanos. Pero sí quieren a los mexicanos, a los hispanos en general. La gente, pues es buena onda. Ni súper buena, ni súper mala. No me quejo en ese aspecto. Luego, mira, este es el otro paso. Así empezamos el baking. Agarramos el Prime Setter, una esponjita. La mojamos. Ahí están mis hijos, peleando, jugando. Venimos 13 personas. Y luego, como está mojadito, se va a quedar. Lo tenemos que dejar de 3 a 5 minutos. Esto empieza el baking para que se te quede el maquillaje. Luego, agarro una brocha pequeña. Y agarro más Laura Marcier. Y te pones mucho. No te preocupes. Después te la quitas. Por el momento, si pareces, lo quita. Pero solo por 5 minutos. Y se te va a quedar muchísimo el maquillaje. Es importante que mires hacia arriba para que no se te queden las líneas de expresión. The creases. Ahora estoy usando el de Biflawless. Para acá abajo, debajo del contour. Para hacer contraste al cafecito del contour. Las calles de París son hermosísimas. Me encantan. Están llenas de gente. Cierran los domingos. Muchas tiendas o no abren para nada o abren tarde. Incluso un Starbucks abrió a las 8 porque respetan mucho el día del domingo. Pero las calles son hermosas. Están llenas de vida. Hay música. Hay mucha gente disfrutando de un vinito. De buena comida. La comida está deliciosa. Porque no usan mucho preservativo. No usan mucho pesticidio. Pesticide o preservativo. Está riquísima la verdura y la fruta. Ok. Ahora voy a hacer el contour. Yo uso el de Too Faced. Cat Von D. Bee Bella. Hay muchos buenos. Chiquis tiene uno que se llama Bee Flawless on the go. El contour empieza donde termina el ojo. Aquí. Y luego te lo subes hacia arriba. Yo me pongo tantito porque mi madre me hizo frentona. Bueno, mi padre también. Y me pongo acá para quitar poquito. El contouring lo que hace es que te hace que la cara se te vea más delgada. Muy buenos días. Hi. Te despertaste temprano. ¿De dónde eres? Chávez Paulette. Que estás despierta tan temprano. Acá en París es como la una de la tarde. Y vamos a ir a Louvre. Vamos a ir a la famosa, a ver el famoso arte de Da Vinci. Que es el Mona Lisa. Aunque dicen que hay otros que son muy bellos. Que el Mona Lisa es muy pequeño. Después les aviso. Mira, ahora estoy usando otro color. Este. Acá arribita. Muy buenos días. Good morning. Thank you so much, Sánchez Cristal. You're up because you're working. Pues ándale, Ofelia. Síguele. Ofelia Luna se llama. Síguele trabajando. Que así puedes vivir. Ser tus sueños realidad. Ok. Ahora ya pasaron los cinco a tres minutos. Ahora se quita el polvo. ¿Me ven? Acá también. No te vayas a quedar con el polvo. Porque luego la gente piensa mal. Y así empiezan los chismes, ¿no? Y luego pones el color más blanquito. Ok. De tu contour set. El contour set debe de tener un oscuro, mediano y blanquito. Este es el highlighter. Este te lo pones debajo de los ojos. Mira. ¿Ves? El pop que le da. Y así se te van disminuyendo las ojeras. Obviamente no soy profesional y no soy la mejor. Pero voy aprendiendo. Y vamos aprendiendo la una de la otra, ¿no? Le pongo tantito en mi nariz. Y luego de esto va el highlight. Yo amo, amo el highlight. Este es buenísimo de Anastasia. Tiene muchos colores. Yo uso el más blanquito aquí. En la naricita, en la puntita. Y ahí. Muy importante no usar mucho, mucho, mucho highlight. Porque si usas mucho, pues no. Yo uso esta brocha de Be Bella Cosmetics. Me encantan sus brochas. Y así le pones tantito. No le tienes que poner mucho. Porque si le pones mucho, te miras. Es muy exagerado. Hola desde Zacatecas. Bello, bello Zacatecas. Tengo que ir. Me dicen que es hermoso. Pero ya también. Estás despierta. ¿Qué hacen despiertas? Ah, me parezco mucho a la diva. Gracias a Dios. Que tenemos el mismo papá. Ja, ja. Pues ya viene el cumpleaños de la diva. Ya viene mi cumpleaños. El de ella es el 2. Ya viene el de Chiquis. Creo que es mañana el de Chiquis. Ok. Y ese es el highlight, eh. Ahora me pongo... No me he puesto todavía mi rubor. Ahora, antes de que se me olvide. Este es mi rubor. Es de Tarte. Ok. Tarte. Color rosita. Yo me lo aplico solamente aquí. No me lo pongo en toda la cara. Solamente ahí. ¿Ya ven? Ok. Y ahora termino con tantito más highlight. Un poco más oscurito. Oscurito. Donde me puse el rubor. Para que así también el rubor tenga highlight. Cuando te tomes fotos y luces a luz natural. Va a salir hermosísimo. Ya mero estoy terminando. Miren. Se me van quitando las ojeras. Después voy a terminar con lo demás. Pero. Wrinkle Defacer. Y mis otros productos. Wrinkle Defacer. Y corrector. Y concealer. Y baking. Me ayuda a quitar mis ojeras. Oh. Entonces el mismo rubor. Está buenísimo. ¿Verdad? Bellas las canciones de la chacalosa. Yes. Saludos desde El Paso, Texas. Sí me parezco a Jenny. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias Leslie por las bendiciones. Las recibo. Las quiero muchísimo. Que tengan buen día. Disfruten su lunes. Tienen las mismas 24 horas que Tupac Shakur. Y que mucha gente hagan lo mejor con esas 24 horas. Después les enseño lo que más pueda del arte de Da Vinci y los otros italianos. Este es nuestro último día completo en París. Y luego nos vamos a Roma. Los quiero muchísimo. Que Dios nos los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.